Tres estudiantes de la UTUD Informática de Paisandú presentaron como proyecto de fin de carrera del bachillerato tecnológico la creación de una silla de ruedas que tiene una computadora que reconoce el mandato de la voz para accionarla. La silla funciona con un micrófono que tiene una computadora atrás a bordo y funciona con los comandos que nosotros mismos introducimos. Tres son como aventar, inversa, diestra, siniestra, centro y también apagar, reiniciar. ¿Para qué funcione es necesario adaptar el sistema a los tonos de voz de cada persona? Se tiene que hacer una especie de calibre de la voz, un tiempo para que reconozca bien el programa la voz de la persona y se pueda trabajar y que solamente le haga caso a esa persona o usuario que lo va a utilizar. Pero es un tiempo de antes previo para que la voz se adecue al programa. La silla ya fue patentada, pero ahora los estudiantes quieren comenzar a producirla. Para eso necesitan empresarios dispuestos a invertir en el proyecto. Aventar, suspenso, siniestra, inversa, suspenso, diestra, aventar, suspenso, diestra, aventar, suspenso.